hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez hemos adentrado en el casillo de gombaba y no solo eso y no solo eso sino que acto seguido hemos sido hemos visto un montón de huesos y y se creía que era el padre de cups el esqueleto azul pero resulta que es el padre de colorado vamos a ver si podemos y puede ser cubo y activamos el inter el cubo me interesa para luego subir por el cubo y bajar no parece que no usted no se va a poder bueno que ha suspendido por medio no estuvieran en el espacio exterior vamos a ver si podemos pasar por acá resulta que sí ahora que podemos hacer si necesitan de algo un momento y si podamos y si podemos habrá que me acuerdo si necesitaba subirlo no necesitaba ir por ese cubo morado solamente necesitaba para así romper ese bloque no me he dado cuenta hasta ahora no me he dado cuenta hasta ahora y cambiamos de lado las escaleras y cambiamos de lado las escaleras ahora 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 ve por la llave así y la llave del casillo ahora procedemos a activar ese interruptor y listo problema resuelto problema resuelto problema resuelto saltamos y ya el seguro era para ese candado si es lo más probable abrimos candado y listo y listo ya tenemos un punto de guardado vamos a guardarlo por si las moscas vamos a guardarlo por si las moscas y activamos el ascensor que nos lleva a algún lugar por aquí por ejemplo aquí por ejemplo necesitamos una llave era cuestión de probar y aquí lo que podemos alcanzar es esa medalla lo dudo mucho por ahora vamos por el otro camino listo listo vámonos por esa puerta y este lugar mejor mejor que se quede y ahora entonces vamos a abrir esa celda y ah y ese coso ah ese debe ser el cofre negro listo quién va hacía mucho tiempo que nadie aventuraba por estos lugares como pensé que si podías escuchar mi voz serías algún tipo de ebre legendario que no bueno creo que cualquiera puede oír mi voz probablemente os haya engañado por cierto me preguntaba si podría sacarme de aquí llevo mucho tiempo encerrado en este sitio sólo tenéis que buscar la llave y abrir la cerradura como dices que si me liberais os echaré una maldición pero existe alguien que pueda hacer esto qué tipo más desagradecidos qué tipos más desagradecidos por supuesto no sería incapaz de hacerlo sería ridículo únicamente no es maldición es un poder si me sacáis de aquí estoy seguro que podría ayudaros sabéis ya sabéis ya sabéis por mí y mañana por ti pero no os quiero obligar si cambiáis de opinión buscad la llave y abrid el cofre es la única manera de avanzar en la aventura es la única manera listo la única manera de lo que no es la mejor los pinchos mario mira eso nos van a encerrar nos van a hacer sándui nos van a nos van a aplastar con esos pinchos eso se pone feo salgamos de aquí y tiene un contador de tiempo aquí hay una guerra donde una bomba puede detonar todo esto tenemos que ser más rápidos vamos mario y ustedes pueden aquí no es aquí sí es podamos podemos hacerlo siento cara un picho en un momento y si lo logramos qué susto por poco vamos tenemos la llave qué tal si abrimos el cofre listo o habéis conseguido la llave me alegro guajaja insensatos no pensé que fuerais tan estúpidos como para caer en mi trampa por si no lo sabéis este lugar es una trampa y de las que no hay escapatoria da igual el camino que sigáis sea el que sea tendréis un trágico final pero antes os echaré mi terrible maldición caiga la maldición sobre vosotros guajaja ya estáis malditos pobres diablos estas maldiciones mucho más terribles de lo que hayáis imaginado o podía imaginar que diga si pulsáis r os convertiréis en un papel guajaja qué horror qué miedo muestra mi abrato patético aspecto qué hacéis quiero ver de acuerdo habría que mantener más tiempo guajaja no te parece vergonzoso me das lástima mientras mantengas pulsado aire te moverás y saltarás de forma saltarás de forma ridícula has entendido cómo funciona la maldición ya basta hasta la vista estúpido guajaja 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 si como tu digas guajaja bueno ese este esta maldición como se dice es como la del avión de papel puede ayudarme en alguno en algun apuro como este guajaja 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 y tenemos la clave para eso pero antes si ya tenemos el sonido de la rana ahora salgamos de aquí ups no me di cuenta que había un esqueleto por aquí cerca y me olvidé también de olvidé de recargarme puntos de flor listo si tenemos éxito para derrotar ese bomba cambiamos de él posición y le damos el golpe final a esa bomba ah no hicimos el combo acrobático pero mientras hayamos derrotado a los enemigos basta con eso basta ahora lo que debía haber hecho hace momentos recargar monedita ven ya tenemos las monedas las monedas son clave sí o sí y ganamos la partida por si las moscas listo ábrete sésamo no vamos a evitar tantos esqueletos podamos tantos huesitos podamos por si las moscas y muestra y maquilloso listo listo y ahora nos vamos por la llave vamanos por la llave Bueno, esa maldición Como dice ese sujeto Ese coso del Cofre negro No es más que un mero poder Y me ayuda a avanzar Ya veis el castillo Ahora si podemos Subir al Siguiente piso Y listo Llegamos Vamos a un punto de guardado No me atrapa No me atrapa No me atrapa Gracias por ver el video. Vamos a ver, vamos a guardarlo por aquí. Vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme pueden enviarles saludos a Garby7na e Historia de Terror con un call willy. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!